Buenas tardes amigos sirvetristas y amigos de youtube bueno pues mira dando un paseo nos acabamos de encontrar otro nido de jilguero en este está mucho más bajito y vamos a tener la suerte pues de ver a la pájara incubando su huevo ahí tenéis el nido de jilguero mira el aire que se acaba de levantar también estoy aquí arriba bueno pues mira ahí le podéis ver animalitos pues echada en el nido ahí se le ve la manchita roja de la cabeza las ramas dificultan un poco no te dejan grabarlo en condiciones pero bueno para que ustedes lo sepáis que eso es un nido de jilguero y tiene sus pájaras hechas en el nido vale bueno pues a ver si tiene suerte el aire no lo deja caer y bueno y salen adelante y de aquí a unos días pues podemos grabarle a los pollos y a la madre dándole de comer a ver si tenemos suerte con el nido este de jilguero que está bajito y nos va a poder permitir grabarle buenas imágenes porque mira ahora que no se mueve el aire bueno ahora que no se movía mejor dicho pues prácticamente veo lo que es la boca entera del nido desde el sitio que estoy entonces quiere decir que cuando tenga los pajaritos pues desde el mismo sitio que lo estoy grabando ahora pues voy a tener la oportunidad de grabarlo con las cabecitas fuera y poniéndose ya fuera del nido a ver si puede ser bueno pues chavales pues ahí tenéis el nido de jilguero con la pajarita ya cada vez que el aire deja de moverse pues me permite verlo mucho mejor ahora está listo bien la voy bueno pues a ver si tenemos suerte en este que está incluso más bajito que los demás que tengo visto y le podemos grabar a los pajaritos nuevos alrededor del nido bueno pues chavales pues con el nido de jilguero me voy a despedir me voy a quitar ya de aquí no me voy a enrollar más no vaya a ser que se asuste y lo aborrezca mirad ahora que se ha echado al aire a él le podéis ver la cabecita voy a intentar de coger otra postura pero con otra postura no puedo porque tengo una rama justo delante que me lo tapa todo bueno pues ya está acabo de llegar acaba de llegar el macho por ahí pitorreando no sé dónde se habrá metido pero bueno ya sabe que estamos aquí nosotros y se ha puesto a la activa pues bueno pues chavales pues como siempre digo ya no me enrollo más espero que os guste este cachito y a ver si tenemos suerte y podemos grabar las crías alrededor del nido cuando salgan bueno pues chavales buenas tardes y un saludo compañero aboneo aboneo Gracias.